Buenas tardes a todos, gracias por venir a la sesión, sobre todo a la bienvenida a los que no son de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a las seis de la tarde, normalmente cada quince días, a veces puede haber algún cambio, pero esto es lo que se suele hacer. Bien, hoy tenemos la suerte de contar con el profesor Manuel Sarasa, que os voy a hablar de un tema realmente importante, y además que es un tema, este año es el año internacional de Alzheimer, por lo cual el acabar el último Ateneo del año con este tema, pues pensamos que era muy importante. En principio iba a venir el rector a presentar, la última hora ha dicho que no puede venir, entonces se va a presentar y pides a José, cuando quieras puedes empezar. Yo estoy aquí porque el rector no ha podido venir y sin ningún otro mérito personal más que el ser una persona que conoce profundamente la labor investigadora y científica y científica y universitaria del profesor Sarasa. Él es un hombre absolutamente dedicado a su vida científica, a su vocación, y en nada de esta vocación, estando en la universidad, se dio cuenta que podía tener una patente de algo muy importante, que era un anticuerpo, que podía, no me voy a meter en muchos dilemas científicos, porque la voy a estropear y entonces igual, se dio cuenta que podía tener una patente, que patentó, y que la universidad en esos momentos no podía sacar adelante, entonces decidió hacer una especie de spin-off, cuando las spin-off todavía no existían, como no estaban, digamos, formalmente organizadas, y fundó una empresa que adquirió esa patente, que se conoció como la patente más cara de la historia de la Universidad de Zaragoza. Y con esa empresa, que fue fundamentalmente familiar, un esfuerzo personal muy grande, hecho a andar una empresa que quería llegar a ser algo importante, gracias a una, eso fue en el 2004, en el 2007, gracias a una financiación privada importante, se creó lo que hoy se, en la Daclón actual, que esa financiación permitió que hubiera unas instalaciones importantes, dos laboratorios muy bien equipados, que han permitido crear un producto importante, que es un kit de diagnóstico, y una propuesta de vacuna, que tiene muchos visos de ser algo que en el futuro, pues pueda erradicar el aseo. Os contaría muchas cosas de Manuel Zaragoza, pero creo que es mucho mejor que me calle, y que él nos cuente todo lo que espera de un futuro. Muchas gracias. Pues muchas gracias, buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien? ¿Atrás? A ver, con este tono de voz. Bien, pues lo que les voy a contar es un poco el objetivo que tengo yo como persona, y los que me acompañan como equipo, todo el mundo tenemos la ilusión de que la enfermedad del día de mañana esté solamente en los ríos, como recuerda, ¿no? Para erradicar una enfermedad, se puede... voy a empezar con lo que terminaremos, ¿no? Para erradicar una enfermedad hay que hacer algo profiláctico, ¿no? Si tratas una enfermedad, es que la enfermedad esté implantada. Entonces, para que una enfermedad desaparezca, se reallique, hay que utilizar una profilaxis y hacer que realmente no aparezca la enfermedad. Ese es el objetivo a, digamos, no sé si largo o medio plazo, ¿no? Pero para llegar a eso, pues vamos a tener que seguir trabajando mucho, como hemos hecho hasta ahora. A lo mejor por añadir un poco más de presentación, yo en la enfermedad de Alzheimer empecé a trabajar a finales de los años 80, cuando se acababa de descubrir una proteína de la que vamos a hablar en esa vida, que es la diana terapéutica y también nos sirve para el diagnóstico, ¿no? Esa proteína se llama beta-mio-dic. Y se acababa de descubrir, pues en el año 85-86, se descubrió esa proteína y con la secuencia de esa proteína, pues se llegó a identificar los mensajeros para esa proteína, etc. Y se identificó, se acabó identificando al gen en el año 91, ¿no? El gen se descubrió en el año 91. Pero yo en el año 89 estaba en... Salí de la Universidad de Zaragoza a hacer una estancia en Basilea, de un año y medio, donde ya pude trabajar con todo esto, ¿eh? Se acababa de descubrir todo esto y estuvimos trabajando ya en la enfermedad. Luego a la vuelta aquí a España, pues hubo que montar un laboratorio multidisciplinar, un laboratorio de neurobiología que hicimos entre varios profesores de la universidad, ahí en la Facultad de Veterinaria, que es de donde yo soy profesor, y hicimos ese laboratorio que nos permitió, pues, avanzar bastante en todo esto. Llevábamos diferentes líneas y yo vi que esta línea, incluso sin financiación real, con los restos que podía quedar de lo que nos daban, que financiación para otras cosas, pues empezamos a trabajar en enfermedad de Alzheimer y vi que, pues lo que ocurre, ¿no? Muchas veces en investigación, ¿no? Que es donde vi la posibilidad de, donde había los mejores resultados, etcétera, y donde seguimos avanzando. Cuando yo planteé, y aquí está Jesús Araujo, que fue director de la UFRE, pues yo en aquella época planteé a la UFRE hacer esto en la universidad, seguir con el desarrollo en la propia universidad. Entonces me dijeron que no, que eso no se podía hacer así, que la universidad estaba fundamentalmente para expedir títulos y que lo que había que hacer era, pues, hablar con farmacéuticas, etcétera, ¿no? Y eso es lo que hicimos, ¿no? Hablar con farmacéuticas. Entonces la respuesta que tiene una de las farmacéuticas era, había una farmacéutica que quería la patente incluso antes de que se hacen públicas, ¿no? La patente se hace en públicas a los 12 meses de haberla presentado en la oficina correspondiente. Entonces, como yo, eso no me gustaba, porque yo creía en esto, pues, se decidió hacer una, lo que ahora se conoce como Spino, ¿no? Pues hacer una empresa que siguiera con el proyecto adelante. Entonces en el año ya, finales del año 2006, en diciembre del año 2006, el lunes hará cinco años, ¿verdad? Hubo una inversión fuerte que ha permitido, pues, seguir adelante con esta historia, ¿no? Ya hemos gastado ya un dinero que no sé, que normalmente no hay en los proyectos de financiación pública, ¿no? Pues es muy difícil. Hemos gastado nada menos que 18 millones de euros hasta ahora. Y ahora estamos precisamente, ahora se nos acaba la gasolina y necesitamos más gasolina. ¿Eh? Nos la avanzo ya. Necesitamos 24 millones de euros para hacer las fases clínicas en las que entramos ya, ¿no? Y que ahora os voy contando y seguir avanzando en el diagnóstico. La fase siguiente, eso necesitamos hasta el año 2015. El año 2015 se supone que necesitaremos por encima de 120 millones de euros para seguir con las fases clínicas, a no ser que cambien las fases clínicas. Una de las publicaciones en el último Science, si habéis visto el último Science, están proponiendo que las fases clínicas, en vez de pegarse los ocho años que hace falta de fases clínicas o más o 10, etc., están proponiendo el que se acorten haciendo la fase 1, que es de toxicología, ver que no es tóxico el medicamento, digamos, y entonces lo que se hace ya en fase 2 y fase 3 se hace ya de una manera mucho más ágil o se retira si se ve que no es eficaz, pues en la fase 2 y 3 es donde se ve la eficacia y si no es eficaz se retira y si es eficaz lógicamente, pues más adelante de manera mucho más corta. Ojalá pudiéramos entrar en nuestro escenario solo fuera en el 2015, así son las historias. Todo lo que les voy a contar ahora es en base a lo que uno investiga, lee, ve en los congresos, etc. Empezando son las... Por favor, cuando llevemos 40 minutos... Bien, el inicio de la charla que tengo prevista es hacerles un breve resumen de lo que sabemos hoy de la enfermedad de Alzheimer, luego hablar del diagnóstico de la enfermedad, tanto del diagnóstico actual como del futuro, y no es que sea divino, pero el futuro lógicamente es en base a lo que uno ve... Lo que hay hoy en el mercado de diagnóstico y de tratamiento de cualquier enfermedad es consecuencia de la investigación que se ha hecho previamente. Entonces eso que se investiga ahora se ve en un congreso especializados y en base a eso, en lo que veo en que están trabajando las diferentes empresas, los líderes de opinión, etc., en eso me baso para adivinar el futuro que yo creo que es obvio para mí, al menos. Entonces hablaremos también de nuestra propuesta de diagnóstico y lo mismo va a ser con el tratamiento. Primero hablaremos del tratamiento de la enfermedad actual y del futuro del tratamiento, nuestra propuesta, y ahí llegaremos a las conclusiones de lo que pensamos que hay que hacer para precisamente erradicar la enfermedad. A manera de introducción, la enfermedad de Alzheimer se debe a este señor que tenemos aquí cerca, es el doctor Alzheimer. El doctor Alzheimer, como ponen abajo, era un psiquiatra alemán de finales del siglo XIX y principios del XX, que en su clínica vio a la paciente que es la fotografía del lado, una señora que se llamaba Auguste Dresde y hizo el seguimiento clínico de esta paciente. Esta paciente vio cómo se demenciaba, al igual que las personas que se demencian pero a otras edades, no a los 50 años que tenía esta señora cuando la recibió en el hospital, sino personas que se demencian a partir de los 70, de los 80 años, y te sorprendió, ¿no? El que tuviera esas características de una persona tan joven. Entonces esta persona, Auguste, murió en el año 1906 y extrajeron el cerebro e hicieron lo que se hacía entonces, un estudio histológico, anotopatológico, del cerebro de esa paciente. Y ahí entonces él describió las lesiones características que presentó en ese congreso, en la 37ª conferencia de psiquiatría de la Alemania suboccidental de la época. Tuvo muy poco éxito, apenas tuvo audiencia en su conferencia, pero luego los coetáneos, los contemporáneos suyos, colegas alemanes, vieron en otros pacientes los mismos que había descrito Alzheimer. Y por eso pasaron a decir, pues esto lo había descrito Alzheimer en el congreso aquel. Y entonces pasaron a llamar a la enfermedad de Alzheimer. ¿De acuerdo? Esa es la historia. La enfermedad de Alzheimer, tal y como la describió el doctor Alzheimer, es una demencia, la describió como demencia senil, caracterizada por la presencia en los ovillos, presencia en la corteza cerebral, de unos depósitos amiloides y unos ovillos neurofibulares. Esto es lo que, digamos, en resumen describió. Yo ahí he puesto entre paréntesis presenil, porque eso ha llevado a la confusión que, digamos, hasta casi hoy en día existe. Y es que se confunde. Hay quien habla de demencia senil y de enfermedad de Alzheimer, cuando la inmensa mayoría de las demencias en inglés son Alzheimer. Esta es la realidad. Son demencias donde al ver las lesiones, pues tiene tanto en la corteza cerebral los depósitos amiloides como en los ovillos neurofibulares. Esto es la inmensa mayoría. Hay otras demencias seniles, pero representan un escasísimo porcentaje de demencias, la del cuerpo de Levy, la demencia frontotemporal, hay otras demencias, pero la inmensa mayoría sean seniles o sean un poco antes de la senectun, porque la enfermedad de Alzheimer hoy es una tragedia porque la longevidad es mucho mayor. A principios del siglo XX creo que el promedio de vida estaba por debajo de los 60 años. Hoy están en los 80, por eso hoy es una epidemia de Alzheimer, sin más, una longevidad. Por el aumento de la longevidad y por una enfermedad asociada a la enfermedad. Hoy conocemos que la enfermedad tiene dos formas de presentación. Una que es la forma más común, que es la que es tardía, es la que aparece en tardía, y que es lo que se conoce como el Alzheimer esporádico. Es la que aparece a partir de los 60, 65, 70 años. Y representa, del 100% de casos de Alzheimer, pues representa el 95, 96%. Y luego hay otra forma que aparece tempranamente, por lo general, como siempre, y que se conoce también como familiar o hereditaria, porque está asociada a la genética, y que en algunos casos puede aparecer a partir de los 35 o 40 años. Y representa el 4 o 5% de los casos que hay de Alzheimer. Esta última es precisamente la que describió el doctor Alzheimer, porque era una persona de 50 o 51, que vivió con 52 años. Esa es la paciente en la que ha describido la enfermedad. Esto es una tensión que utilizaba, la que utilizaban Ramón y Jal o Alzheimer en su época. Esto es un colorante, donde son cortes de cerebro, un cerebro con Alzheimer, y esto es lo que veía Alzheimer. Alzheimer, no sé si se ve con claridad. Estas son las placas seniles. Las placas seniles, las placas amiloides, son estas. Aquí a mayores aumentos, ahí está la placa senil y aquí está el ovillo neurofibrilar. Así es como se ve. La placa senil es extracelular y el ovillo neurofibrilar es intracelular. Lo hemos hecho en nuestro propio laboratorio, porque nos gusta hacer estas cosas, ¿no? Pero ¿cómo lo vería el propio Ramón Alzheimer? Hoy en día hemos desarrollado herramientas moleculares que te permiten identificar esas lesiones muchísimo mejor, ¿no? Porque identificas la molécula que está en la lesión. Entonces aquí están las placas seniles teñidas con un anticuerpo que reconoce el beta-amiloide y aquí están los ovillos neurofibrilares con un anticuerpo que los reconoce, que reconoce una proteína que es la proteína T. ¿De acuerdo? Estas son las lesiones características de la enfermedad como las podemos ver hoy en día. Enfermedades de amiloides hay muchas. El Alzheimer es, digamos, la enfermedad de amiloide del cerebro pero en otros órganos en el riñón también hay amiloidosis en el hígado, etc. Esas amiloidosis que hay en el riñón, en el hígado, en el páncreas están producidas por otras proteínas que no son el amiloide beta que está aquí. El primer síndrome clínico que figura arriba es la enfermedad de Alzheimer y la proteína que compone los depósitos amiloides pues le llamaron amiloide beta. Esto ha traído un poco de confusión. Amiloide quiere decir almidón y el almidón es lo que el colorante Alzheimer, Cajal y contemporáneos utilizaban un colorante para teñir el almidón. Entonces lo sorprendente para ellos fue el ver que un colorante que teñe el almidón que está en los vegetales tenía las lesiones de nuestra enfermedad. Eso es lo que a ellos le llamaban las lesiones y por eso llamaron amiloidosis ya a ellos. Entonces en el cerebro a la proteína cuando la aislaron la podrían haber llamado cerebrina o neuronina o lo que se les hubiera ocurrido o cualquier otra cosa pero se les ocurrió llamarlo amiloide. Entonces crea un poco de confusión. Una cosa es la amiloide beta que es la proteína que digamos está en las lesiones amiloides de la proteína cerebral y otra cosa es el amiloide que puede estar en cualquier sitio incluido el cerebro en el caso de la enfermedad de Alzheimer. De ahí un poco la complejidad en la terminología. Hubiera sido más sencillo insisto que le hubieran dado otro nombre. Como por ejemplo se ha dado que se yo en la diabetes tipo 2 hay un fragmento de esta proteína que es el péptido amilina digamos el polipéptido amiloide de los islotes que hay en el páncreas de los islotes del páncreas y un fragmento del mismo pues produce la amiloidosis en el páncreas. ¿De acuerdo? Entonces cuando vas con el colorante que utilizaba que utilizaba Cajal o utilizaba Alzheimer en páncreas pues haces lo mismo es una amiloidosis allí. En este caso no se produce por el beta-amiloide sino por el polipéptido por un fragmento de ese péptido ¿no? El polipéptido amiloide de los islotes páncreáticos. En enfermedad Alzheimer hay muchos factores implicados simplemente un esquema de de una publicación de Nature del año 2009 donde se ha puesto aquí en una esquemita con dos neuronas aquí un vaso cerebral entonces pues hay muchísimas implicaciones ¿no? Que si el beta-amiloide que si el tau que si la APOE que si las mitocondrias que si la microgría que si la esta otra proteína ¿eh? Hay muchísimas investigaciones están gastando muchos muchos millones de dólares sobre todo más que de euros en investigar esta enfermedad y hay muchísimas líneas abiertas muchísimas líneas abiertas entonces la APO simplemente todo esto se está haciendo se está investigando se está analizando etcétera y lo que se está tratando es ver cuál puede ser la causa de la enfermedad ¿cuáles son los principales factores implicados en la enfermedad? pues como hemos dicho al principio el factor más importante es la edad la edad suficiente es decir la sinectuda la vejez el Alzheimer no se sufre en el periodo embrionario en el periodo hospital ni recién nacido ni cuando se sume un adolescente o un adulto joven falta ser tener ya una cierta madurez y digamos incluso ya viejo entonces una enfermedad asociada a la vejez o la sinectura entonces es un factor que está por encima de los genes que eso quiere decir epigenético y luego hay unos factores genéticos donde el elemento central es el gen app el gen app que como pongo aquí el gen app da lugar a varias proteínas app normalmente las más importantes tienen el número del número de aminoácidos se dice app 695 quiere decir que tiene 695 aminoácidos app 770 porque tiene 770 aminoácidos en la cadena de la proteína y el beta aminoide que es el que se está en los depósitos característicos pues es una parte de esa proteína precursora y aquí está la secuencia en código de una letra dos principales proteínas aminoides que son el beta o beta aminoide 40 y el beta aminoide 42 que también les conocemos como beta 42 o beta 40 como vemos esta es su secuencia esta es la secuencia el código de una letra de los aminoácidos como vemos son prácticamente idénticas y la diferencia entre la 42 y la 40 es que la 42 tiene además de los 40 aminoácidos que tiene el 40 pues estos dos adicionales la I y la A para para que no lo sepa pues la I es isoleucina y la A es alanina pues esos dos aminoácidos hace que cuando esto lo sintetizas en el laboratorio y trabajas con ellos tiene un comportamiento completamente diferente en el tubo de ensayo en la 42 se agrega mucho más se pega a las paredes es muy se disuelve con mucha dificultad en medios acuosos etc y lo mismo ocurre si modificas la secuencia si haces modificaciones de secuencia puedes hacer que aumente o que disminuya esa solubilidad etc y puedas manejarlo mucho mejor y otros factores que no están relacionados con los genes son pues hay quien dice que la depresión es una causa probable que ayude al Alzheimer la depresión cuando se es mayor para mi es muy importante y por eso le subraya la apatía yo creo que la apatía es la verdad es que la apatía no estoy seguro si es causa o es efecto es decir la apatía es probable que alguien se ponga entre en apatía no tenga ganas de vivir y tal y si le produzca la enfermedad puede ser que haya empezado la enfermedad y le produzca esa situación entonces yo lo que recomiendo hoy en día hasta que tengamos cura o prevención de la enfermedad pues es que la gente tenga ganas de vivir es básico y fundamental hay otros factores en donde la gente piensa de que es la alimentación que si el estrés ¿cuáles son los principales genes implicados en la enfermedad? pues los principales genes conocidos implicados en la enfermedad porque hay otros genes que no se conocen todavía porque la causa genética es el 4 o 5% de los casos de Alzheimer pues el 2,5% es por uno de estos 3 genes este que está en el cromosoma 21 que es el del APP el amiloide precursor protein o bien en los cromosomas 1 y 14 o en 14 y en el 1 está la presilina 1 y la presilina 2 cualquiera de esos genes participan en la fabricación del beta-amiloide cualquiera de esos 3 entonces esto apoya mucho la hipótesis de que el amiloide pueda ser la causa de la enfermedad o hay un gen de susceptibilidad que está en el cromosoma 19 que es el más importante de todos ahora se han escrito algunos nuevos pero no llegan al grado de susceptibilidad o sea de participación de posible participación en la enfermedad como es este de la APOE la apolipaproteína de susceptibilidad ¿qué quiere decir? en la especie humana que no en el resto de especies todas las especies tenemos una variante de APOE que es la APOE en humanos además de esa que tienen todos los animales hay otras dos nuevas entonces se ha visto que ya que tenemos todos los animales y algunos humanos el 10-15% de los humanos que es la APOE 4 pues hay una mayor cantidad de individuos en los casos con Alzheimer normalmente en la población hay entre los 1.015 sin embargo en los casos de Alzheimer pues sube ese porcentaje sube a 20-25-30% ¿de acuerdo? al final de la charla trataré de explicar por qué una hipótesis esto es lógico el síndrome de Down es un ejemplo de patología amiloide que además si viven lo suficiente acaban desarrollando Alzheimer los modelos animales que hay de Alzheimer pues son ratones en que se ha inoculado un gen que es el humano se ha inoculado el gen humano modificado en un ratoncito y que se hace que produzca mucho amiloide son esos modelos que se utilizan en los laboratorios para investigar el síndrome de Down se caracteriza porque de los 23 pares de cromosomas que tenemos en nuestra especie en la especie humana pues en síndrome de Down el par 21 en vez de haber 2 que sería el par hay 3 pues se llama trisomía y en ese cromosoma como hemos visto hace un momento en la diapositiva anterior pues está el gen de la APP además de haber otros genes como por ejemplo este el de PACE2 que es una proteasa que corta el PP para producir también el betamiloide entonces al haber en vez de 2 al haber 3 hay un exceso de digamos de síntesis de producción de betamiloide entonces el betamiloide en los síndrome de Down si viven los suficientes en los síndrome de Down normalmente mueren durante el periodo emperionario y fetal en la inmensa mayoría pero algunos nacen y mueren de niños etc y algunos pues sobreviven bastante entonces si sobreviven bastante se sabe que a partir de los 12 años ya empiezan a tener depósitos a los joven o sea me hay que esperar a los 50 a partir de los 12 ya empiezan a tener depósitos en su cerebro y también se sabe que a partir de los 30 a 40 años todos desarrollan habrá alguna excepción como siempre pero prácticamente el 100% es la demencia tipo de fe con las presiones características de hecho la proteína beta-amiloide se extrajo de cerebros con arterios de cerebros con síndrome de Down las comunicaciones que se hicieron en los años 85 y 86 ¿cómo se diagnostica hoy una enfermedad? pues hoy en día la enfermedad se diagnostica de una manera bastante inespecífica que son unos test neuropsicológicos se hace una serie de test que hace el médico cuando normalmente yo creo que las suele diagnosticar alguien que está alrededor del paciente si habéis tenido la oportunidad o la mala suerte de tener alguien afectado suele darse cuenta alguien que está cerca del paciente que coge a esa persona y acaba llevándola al médico porque como ya teniendo pérdidas de memoria etc es difícil es difícil la enfermedad además de cubierto es difícil el diagnóstico siempre tardío por esta razón porque la persona ya tiene asentada la enfermedad cuando el familiar se da cuenta y digamos el familiar que es sensible porque hay familiares que no son sensibles a la sintomatología del paciente y entonces prácticamente cuando dejan de conocerle a él mismo es cuando dicen que tiene Alzheimer el paciente esto ocurre en la realidad nos acompaña Pilar Cha que es la presidenta de la asociación le agradecemos que esté aquí bien entonces los clínicos se lee esto desde allá atrás no mucho bueno he traído las diapositivas he aumentado esto mismo vale entonces lo que se hacen los clínicos lo que hacen es una una escala de demencia ¿de acuerdo? que la pongo quizás se ve ahora ahora mejor ¿eh? ¿se lee desde allá? bien la escala de demencia que se llama así el CDR ¿no? tiene una puntuación aquí están los anos estos son los con demencia cuestionable demencia leve y demencia moderada y la otra que ya no la pongo porque claro quiero decir más grave todavía ¿eh? ¿de acuerdo? entonces se analiza pues cómo está la memoria la orientación el juicio y resolución de problemas la vida social ¿cómo está el paciente en el hogar y con sus aficiones y cómo está su cuidado personal ¿no? entonces eso es lo que se analiza si miramos la memoria que es lo que normalmente yo creo que la memoria como eso es muy significativo alguien tiene memoria que pierda la memoria pero claramente ¿no? que diga una cosa que repita un poco es muy marcado ¿no? entonces yo creo que es cuando ya se le lleva al médico uno antes ¿no? aunque antes ha habido otras cosas que uno no piensa que pueda ser eso entonces si miramos la memoria pues son los anos tienen hay paridad de memoria y los olvidos que hay son de poca ignorancia mientras que si los olvidos son consistentemente leves y hay un recuerdo parcial de los acontecimientos o sea son olvidos con himnos pues lo puntúan en vez de como 0 un ACDR de 0 como CR de 0,5 es decir demencia posicionable y la demencia leve que ya es demencia porque esto es un estado que llaman deterioro cognitivo leve ¿eh? o DCL ¿de acuerdo? o la demencia posicionable esto ya es demencia esto ya es Alzheimer leve entonces aquí la pérdida de memoria es moderada y es más marcada para acontecimientos recientes el defecto interfiere con las actividades diarias ¿verdad? en base a esos test nervios psicológicos llegan a pensar esto y que se yo en cuanto al cuidado personal porque veamos que la cosa no es fácil si miramos la orientación la diferencia entre un sano y un demencia cuestionable es idéntico es completamente orientado sin embargo la demencia leve tiene algunas dificultades con relaciones temporales orientados por lugar y persona durante la prueba pero puede haber desorientación geográfica si vamos al cuidado personal pues lo mismo aquí el cuidado personal de un sano y de uno que tiene una demencia cuestionable pues que es totalmente capaz de cuidarse por sí mismo y eso lo ocurre o sea tiene heridas de unas capacidades mentales que no agregas sin embargo en la demencia leve necesita estimulación ocasional para el cuidado para el cuidado personal y en la demencia moderada pues ya necesita asistencia para vestirse y lavarse y cuidarle sus efectos personales si ahora pasáramos al otro que ya no lo he puesto pues acaba ya por tener incontinencia etc que no tiene que llevar pañales así es como se diagnostica actualmente que es lo que se está haciendo ahora normalmente si hay algún medio aquí normalmente esto es lo que se hace y para de contar si haces una analítica sanguínea sale analítica sanguínea tradicional y sale todo normal ¿vale? este es el test minimental el examen minimental que se hace a la mayoría de los pacientes y que en los congresos dicen que es el mejor de todos el que es más específico dentro del año específico como vamos a poder ver ¿no? o sea de ese tipo de preguntas orientación temporal ¿en qué año estamos? ¿en qué estación del año? ¿qué día del mes es hoy? ¿qué día de la semana? ¿en qué mes del año estamos? ¿en qué país estamos? ¿no? ¿orientación espacial? ¿en qué provincia? ¿en qué ciudad? todo esto son las preguntas que se le hacen a la persona y es realmente sorprendente ¿no? yo tuve la oportunidad de asistir al de un familiar concretamente al de al de mi madre y a pesar de que yo sabía que estaba con demencia moderada etcétera no pensaba que no supiera el año en el que estábamos y tal y de hecho un colaborador que venía a toda y que es geriatra cuando me dijo de hacerle este test le dije no, no se lo hacemos el test porque me va a decir es mi madre ¿cómo vamos a hacer? me parecía absurdo ¿no? y al final acabamos haciéndolo para que el diagnóstico lo hiciera un médico no lo hiciera uno de sus siete hijos sino que el médico el experto tal dijera esto es lo que hay ¿vale? entonces fuimos al médico un amigo mío y le hizo este test y me sorprendió me sorprendió muchísimo porque yo le sí le hacía preguntas y le hacía de los siete hermanos que los hiciera por orden de mayor a menor de menor a mayor entonces veía ahí que ahí o uno se dejaba no ha perdido su copacoco porque iba a dar todas las semanas y iba leyendo como fue el proceso ¿no? y antes de todo esto realmente ahora una vez que mi madre se ha ido al otro mundo ya sé que que había otros síntomas anteriores a estos ¿no? que eran realmente la enfermedad pero yo en aquel momento no se me ocurría que podía ser una enfermedad sino lo que pensaba ¿no? que puede ser al fin y al cabo ella es una persona libre y puede decidir sobre su vida ¿no? bien otra de las cosas que se le hacía era el cálculo y el cálculo por ejemplo no sabía decir en qué año estábamos pero sabía calcular perfectamente de 7 en 7 ¿no? es muy sorprendente porque 7 en 7 no es fácil es decir 100 menos 7 93 menos 7 76 menos 7 69 etc pero bueno no es fácil es más fácil dar más por 2 en 2 sin embargo eso con una soltura y resumando y restando entonces aquí en la fijación y repetición que se hace eso no se le cita 3 3 3 palabras en este caso bicicleta cuchara manzana bicicleta cuchara manzana y luego se para se le hace hacer otra cosa cuente hasta 10 1, 2, 3, 4 3 ¿cuáles eran las 3 palabras? que las había repetido y repetido y repetido ya no se acorda lo de bicicleta cuchara y manzana es el título de la película que no se habrán visto ¿no? de Pascual Maravill bien y esta prueba por ejemplo que es enseñar estos dibujos y y luego ya cerrar los ojos y hacer los dibujos pues eso también lo sobranito ¿eh? en aquella ocasión cuando la llevamos no hizo dos pentágonos interpuestos hizo eso me trae una sorpresión hizo dos triángulos que no estaban ni superpuestos era una cosa sorprendente pues bien con todo esto el doctor le dio una calificación sobre 30 puntos de 22 que eso equivale a que no sabemos muy bien si está demente o no todavía mientras que yo le di una puntuación de 18 que ya sí es demente ¿por qué la diferencia de puntuación cuando lo estábamos haciendo? porque mi madre respondía con tal seguridad que el médico ponía uno pero como yo sabía que estaba respondiendo incorrectamente no le ponía uno sino le ponía cero ¿no? ahí la inexperificidad de estas pruebas no es lo mismo que nos hagan a cualquiera de nosotros que soy de las 8 de la mañana que a las 8 de la tarde que a las 8 de la mañana ¿eh? en la prueba o no es lo mismo si si estás muy cansado o si no estás muy cansado etcétera ¿eh? no es lo mismo hacer solo una persona que tiene facilidad para hacer este tipo de test por ejemplo y es una de esto es tremendamente difícil de saber con eso lo mismo tener una gran inteligencia ¿eh? que hay gente que te da el valor máximo de 30 y se nos va a ver saber que no estoy hablando con los médicos especialistas pues solo sabía por ejemplo de una gran cocinera no sabía cocinar y sin embargo daba el máximo de puntuación en estos test este tipo de cosas suele ocurrir entonces lo que hoy en día se está pretendiendo es utilizar neuroimagen ¿eh? la neuroimagen que se hace hoy en día a veces como diagnóstico es un escáner sin más para ver que no haya otra cosa diferente a una enfermedad progresiva y degenerativa y hoy en día pues hay dos técnicas que tienen bastante auge y se están investigando mucho en ello una de ellas es la resonancia magnética y otra de ellas es el PET ¿eh? esto es una resonancia magnética esto es una publicación como vemos en el neurobiology of aging y esto sería pues eso esto es un control normal eso quiere decir el MCI es el deterioro cognitivo leve ¿no? el deterioro mental leve en inglés el mild cognitive impairment y amnésico ¿no? que es amnésico que no con problemas de memoria y ADS Alzheimer disease ¿eh? que es Alzheimer entonces esto es lo que se ha publicado ¿no? la progresiva atrofia que se ve en algunas partes del cerebro ¿no? como puede ser aquí los matrículos van aumentando etcétera en otras partes del hipocampo esto es el cerebro normal este es el cerebro de una persona que está con una fase amnésica que está empezando la demencia digamos y está ya con una enfermedad de Alzheimer instalada esto es la teoría ¿eh? la realidad no es así la realidad es que hay gente con sus plenas capacidades mentales así un cerebro arruado y personas que están dementes con un cerebro con una imagen una resonancia normal ¿no? como es este ejemplo ¿no? este ejemplo es creante de mi madre que tenía una resonancia normal el 17 de julio del año 2008 que pone la fecha ella murió el 3 de enero del año siguiente es decir es una imagen una resonancia de de seis meses antes de su muerte cuando ya no nos conocía ninguno de los siete hermanos entonces como vemos es tremendamente inespecífica la otra prueba es el PET el PET es la tomografía por emisión de positrones el PET se hace con unas sustancias que se inyectan y que se unen a lo que quieres detectar en este caso lo que han inyectado es algo parecido a los colorantes que utilizaba el Zaymer y Cajal a principios del siglo XX y finales del siglo XIX que ha un compuesto que lo llaman PIP entonces un PET hecho con el compuesto PIP lo se llama PET-PIP pero ahora hay otros que se han desarrollado entonces esa sustancia se une a las amiloides en este caso a la amiloide del cerebro y se pueden ver imágenes como esto que se publican en la revista por ejemplo tan prestigiosa que hubo hecho en Medicine en el año 2006 entonces este es el caso normal en una persona de 73 años aquí hay dos ejemplos de personas con posible demencia pero no es seguro una que dicen que no es prodromica de Alzheimer y esta que si es prodromica de Alzheimer porque este es el Alzheimer entonces esta en la fase de prodromica dicen que es igual que esto bueno de nuevo esto no es no es al 100% así ojalá porque se dan estos ejemplos esto está publicado en Nature en el año 2009 una persona normal el sub-PIP es así una persona con Alzheimer hay más acúmulo que está de color rojo ¿verdad? se ve de color rojo está así luego hay personas que están como el Alzheimer que son cognitivamente normales ¿por qué? pensamos que ocurre esto pensamos que ocurre esto porque el el colorante que digamos la molécula que se utiliza para unir esto se une a cualquier amidoide no es capaz de diferenciar si ese amidoide es por esta molécula o por esta otra ¿vale? entonces nosotros por ejemplo en nuestro laboratorio hemos visto esto que los cerebros con la enfermedad de Alzheimer tienen en su paránquima tanto el beta-amiloide el 42 como el beta-amiloide 40 mientras que el cognitivamente normal solamente tienen beta-amiloide 42 ¿vale? o sea es el disecar hacer una disección molecular que es difícil con las pruebas de la imagen por ello nuestra propuesta para el diagnóstico es hacer algo que hemos desarrollado que es la valoración de los niveles en sangre en vez de hacer el líquido de falorraquidio que es como se hace hoy en día para hacer una valoración líquido de falorraquidio y coger al paciente extraerle líquido de falorraquidio hacer una una función lumbar extraerle líquido etc y hacer una valoración entonces es una prueba bastante invasiva e intervencionista en el paciente sin embargo una muestra de sangre en los estudios que nosotros hemos hecho ciegos estudios ciegos los hacemos a través de una compañía especializada en investigación que es la que hace la estadística hace todo y nos da los resultados nosotros lo único que hacemos es la valoración y haber desarrollado estos sistemas entonces ahí hemos tenido resultados y vemos que hay diferencias entre sanos y los programas y también con otras moléculas pues con el pool beta-amiloide en base a una serie de prácticas que hemos hemos encontrado que podemos distinguir entre los diferentes tipos de pacientes pero seguimos estudiando eso para poderlo validar y que pueda usarse en el futuro ¿cuánto llevamos? ¿media hora? 20 muy bien este es mi pueblo muy verde esta es la plaza que probablemente a Jal que probablemente muchos de ustedes conocerán pasamos ya al tratamiento el tratamiento de la enfermedad alfa actual consiste en el uso de unos inhibidores de una enzima que degrada un neurotransmisor la enzima se llama acetilponesterasa y el neurotransmisor acetilcolina entonces la acetilcolina es degradada por acetilponesterasa inhibiendo eso el que se degrade la acetilcolina se suponía que podría tener efecto y es realmente lo que está hoy en el mercado son tratamientos específicos específicos si alguno de ustedes ha tenido un familiar o por lo menos esa receta de la ICED o el metasexelon reminil su indicación es enfermedad de alzheimer leve a moderada o bien recientemente ya estos laboratorios Bloomberg etc. han conseguido poner en el mercado esa molécula la neocantina con este modelo comercial en España cuya indicación es la enfermedad de alzheimer moderada a moderada eso se debe estos tratamientos a las investigaciones que se hacían a finales de los años 70 y principios de los 80 entonces una publicación en la revista Science en el año 82 donde se vio que había una pérdida de neuronas en la base del cerebro entonces ahí están las neuronas cuyo neurotransmisor la acetilcolina y como suele ocurrir en Science que no tiene una edición así como muy espectacular esto es una fotografía directa del artículo este es el núcleo las células estas son las diferentes neuronas del núcleo basalis el núcleo basal en la base del cerebro y aquí en un alzheimer que está como vemos muchísimas menos entonces dijeron estas pocas células que hay produciendo acetilcolina si ni vimos el que se degrade pues ahí está la acetilcolina actuando y algo hará esa es la hipótesis de trabajo que se hizo y lógicamente porque en aquella época pues no se era tan exigente los ensayos crónicos como se es ahora ¿cuáles son los futuros tratamientos? los futuros tratamientos van a ser casi con toda seguridad o inhibidores de la síntesis o estimulantes de la degradación de la proteína beta la beta-amiloide que está aquí esta molécula que representaba en este caso como vemos es parte de la precursora PP es una parte que hace falta que actúen enzimas con la actividad beta-secretasa que cortan por allí y luego con gamma-secretasa que cortan por aquí y producen el beta-amiloide ¿de acuerdo? entonces si el beta-amiloide como se supone es el causante de la enfermedad es la molécula fundamental causante de la enfermedad lo que se puede hacer es pues inhibir esa enzima inhibir las enzimas que tienen actividad signo menos quiere decir inhibir y el signo más activar es lo que vamos a enseñar ahora entonces inhibimos beta-secretasa conseguimos que no se corte por aquí por lo tanto ya no va a ocurrir la parte siguiente de la reacción si utilizamos inhibidores de gamma-secretasa pues aunque haya ocurrido esto ya no se va a acortar no se va a producir tampoco haciendo una inhibición o bien lo que podemos hacer es estimular su degradación su degradación se puede hacer con proteasas que degradan el beta-amiloide o con otras otras circunstancias con otras tácticas o técnicas o bien lo que podemos utilizar son enzimas que en vez de cortar por aquí pues corten aquí dentro y entonces al cortar aquí dentro no se produce esto tampoco son las estrategias algunas de las estrategias que se están utilizando y unos cuantos incluidos nosotros en nuestro laboratorio lo que estamos haciendo es dirigirnos directamente a la diana al beta-amiloide y para ello utilizamos la inmunoterapia porque la inmunoterapia es producir estimular el estimo inmune o producir anticuerpos que neutralicen que reconozcan y acaben neutralizando a la proteína ¿por qué vamos nosotros directamente a la diana? porque cualquiera de estas rutas no son específicas cualquiera de estas enzimas además de actuar para producir beta-amiloide actúan en otras rutas metabólicas y eso conduce a los efectos secundarios característicos de la mayoría de los fármacos o sea tú vas conduciendo de beta-segretasa y beta-segretasa además de actuar aquí en esta ruta pues hay rutas de otros neurotransmisores de receptores de otras moléculas ¿no? bueno entonces el llegar a que sea específica de esta y no de otra eso es tremendamente difícil lo mismo ocurre con cualquiera de ellas con las que siguen esta vía algo que está teniendo cierto éxito es por ejemplo una técnica que sigue una empresa española que se llama la plasmafaresis y es lo que hace cambiar la albúmina de la sangre como la albúmina es una de las proteínas a la que se une el beta-amiloide pues viendo que tienen un cierto efecto con la plasmafaresis y lo mismo ocurre con la entumoterapia con la entumoterapia nosotros vamos a empezar los ensayos clínicos en humanos pero hay gente que está más avanzada en nosotros está ya en fase 2 y fase 3 pues están viendo resultados llamativos como vamos a contar ahora nuestra propuesta de tratamiento es la inmunoterapia activa que consiste en la vacuna las inmunoterapias pueden ser activas que son lo que se conoce genéricamente como vacunas o pasivas que es utilizar una vacuna lo que hace es estimular la estima inmunitaria a que produzca anticuerpos pero si todo eso lo haces en el laboratorio coger los anticuerpos los utilizas como medicina es ser la pasiva es decir haces tu capital de anticuerpo y lo utilizas como medicina estas son las estrategias de inmunización frente a la proteína beta-amiloide frente a cualquier microorganismo o frente a cualquier otra proteína en este caso frente a la proteína beta-amiloide la activación puede ser como hizo Elan que es la primera vacuna que se utilizó que utilizó el péptido entero y alargado o bien lo que hacemos nosotros que es utilizar un fragmento del beta-amiloide unido a una proteína transportadora entonces cuando inyectas eso acompañado normalmente de un adyuvante que estimula la estima inmunitaria ayude su estímulo pues la estima inmunitaria esconde produciendo los anticuerpos si todo esto lo haces en el laboratorio pues lo pones en el tubo de medicina etcétera vial y utilizas el propio anticuerpo ¿qué ocurre con los anticuerpos? el anticuerpo normalmente el tratamiento que se hace es una infusión con un gotero se pone al paciente se le va al sitio donde se le hace la infusión y se le somete a tratamiento ¿verdad? una vacuna es una inyección debajo de la piel y estimula el sistema inmunitario del paciente del individuo y produce lo mismo que va produciendo esos anticuerpos entonces nosotros lo que proponemos es la inmunización activa porque entre otras razones va a hacer lo mismo que puede hacer estar haciendo la pasiva y además la activa tú puedes darla a gente que no esté afectada con lo cual estás como se hace con cualquier otra vacuna vas a hacer profilaxis en vez de tratamiento vas a hacer profilaxis en vez de terapia en el año pasado en inmunoterapias de Alzheimer había unas cuantas las que están subrayadas aquí por Baxter y por Erlann en fase 3 y son pasivas son anticuerpos como lo que usan allí en este informe figuramos nosotros en Alacron Vierte con nuestras vacunas que se llaman una específica frente al beta-amiloide de 40 y la otra específica frente al beta-amiloide de 42 con las dos vamos a empezar ensayos primos antes con la 40 y con la 42 y estos son otros en total hasta 17 vacunas más anticuerpos Erlann empezó y hizo la fase 1 como se hacía en aquella época a finales del año del siglo pasado entonces con aquella vacuna a la gente que entró en tratamiento pues cuando ya llegaron a una fase 2 avanzada puse en la vacuna 300 individuos y 18 creo recordar no estoy muy seguro pero de verdad 16 o 18 desarrollaron una inflamación del cerebro y algunos de ellos como no detectaron que era inflamación del cerebro ya no van a morir eso lo sé ahora entonces porque conozco a la gente que entró en los ensayos clínicos no a la gente no a los reclutadores sino a los reclutadores y lo que se ha visto bueno entonces como murieron individuos y demás se detuvo y se acabó la historia pero aquellos aquellas que entraron en los ensayos clínicos se ha hecho un seguimiento pero lo que se ha visto es el título de este artículo publicado en la revista Karen Alzheimer Research y lo que dice pues es lo que se puede leer ahí que en los pacientes inmunizados con esa vacuna que se llamaba así se ha hecho un seguimiento a cuatro años y medio y entonces tienen el decline funcional ha ido mucho más lento que en las personas que se usó placebo o que simplemente no se trataron no se trata ¿de acuerdo? esto lo presentó el director médico de ELA que ahora ya ya tiene otro nombre en fin estos son absorbidos unas empresas por otras etc esto lo presentó el 30 de octubre del año 2009 en un congreso que era sobre clinical trials en el Alzheimer's disease en Las Vegas sobre ensayos clínicos en enfermedad de Alzheimer's y esto lo demostró como a los 12 meses pues los los que habían respondido a la vacuna pues no había un decline mientras que los que habían utilizado el placebo sí había ido a peor en 12 meses y lo que hemos visto en un artículo anterior también lo presentó Michael Goodman que es uno de los firmantes y presentó en Las Vegas esto que los que habían entrado en el ensayo clínico iban las actividades de la vida diaria pues van empeorando mucho más lentamente que los que habían utilizado el placebo o sea hay una esperanza ya con aquello que se hizo ¿de acuerdo? entonces si nosotros vamos con algo que no es tóxico que es el diseño como se hizo como hemos hecho de la vacuna para que no tenga ninguna toxicidad etcétera si tenemos eficacia podemos ver que cambia el curso de la enfermedad que sería muy bueno y si además lo usamos antes de que haya síntomas pues lo podéis imaginar ¿cuándo se debería aplicar el tratamiento? pues antes de los primeros síntomas de tribo cognitivo entonces sería una prevención primaria de la enfermedad igual que cualquier otra vacuna entonces es necesario conocer quién es susceptible de padecer la enfermedad y no es darle a todo el mundo quién es susceptible o darle a todo el mundo o cuando comienza el deterioro cognitivo entonces es prevención secundaria es decir todavía no hay Alzheimer pero necesito conocer quién va a evolucionar un Alzheimer o bien se lo daremos a todos o lo utilizamos en la fase leve o moda de la enfermedad en ese caso no hay prevención sino detención en ese caso de la enfermedad pero relativamente es el momento en que se realizan los primeros ensayos clínicos de las terapias nuestro ensayo clínico nos obliga a hacerlo en un enfermo en fase leve moderada entonces lo que podemos esperar es que de aquí a un tiempo la gente que entre así que quizás el curso cambie lo que acabo de mostrar antes pero nunca podremos hacer que desaparezca aplicar los tratamientos lo antes posible es lo que tenemos que hacer para que desaparezca la gente hay que prevenir y ya para terminar pues simplemente hablarles un poco de lo que es la enfermedad de Alzheimer que ahora no se conoce como Alzheimer sino que es eso que se conoce como deterioro cognitivo etc entonces ¿qué es lo que sabemos hoy? esto es una publicación en el Lancet Neurology del año pasado por un grupo de reconocidos investigadores clínicos con muchos estudios que han hecho en Estados Unidos que van a lo largo del tiempo entonces lo que ellos ven es lo siguiente esto es el tiempo aquí es cuando se está cognitivamente normal aquí es cuando empieza el deterioro cognitivo el deterioro alimental y cuando ya se implanta la demencia entonces lo que han visto es el primer marcador que cambia es el beta-amiloide en la beta luego hay un cambio en 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 la disfunción neuronal luego hay un cambio en verde en la estructura cerebral la neuroimagen luego está el cambio de la memoria es cuando lo detectamos clínicamente ¿eh? la memoria y la función clínica el resto de funciones entonces como vemos es algo que cambia antes de que esto ocurra claro porque cuando llega el médico en esta situación es por algo algo ha habido ahí ¿no? ¿qué ocurre con los géneros de susceptibilidad? ¿qué ocurre con un APOE? ¿por qué hay más APOEs 4 en los casos en los casos con Alzheimer que en los 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 que entre los controles entre los que no tienen deterioro cognitivo pues esto lo explica ¿eh? esos marcadores que hemos visto antes es decir la amiloide la disfunción de las neuronas y la neuroimagen van así es decir aquí ponen 65 años en los en los que tienen las otras APOEs y los que tienen APOE 4 pues lo que ocurre es que se desplaza hacia adelante por eso a los 65 años habrá más casos de APOE 4 que lo normal ¿ok? sin embargo hay que decir que la inmensa mayoría de los Alzheimer son APOE 3 ¿eh? porque es evidentemente nosotros la mayoría somos APOE 3 cerca del 80% somos APOE 3 ¿vale? el 10-15% es APOE 4 y entre el 10 el 10-12 APOE 2 ¿no? la mayoría somos APOE 3 incluido el que les habla yo soy doble tanto mi madre como mi padre me dieron el APOE 3 que tenía en sus genes bien el diagnóstico de la enfermedad que proponemos nosotros así es como se hace hoy en día hoy en día el diagnóstico como decimos se llega en esta fase ¿eh? y aquí en azul se ve bien se ve bien los afectados llegan llegan en el mejor de los casos cuando están con el deterioro mental ¿no? con el DFL o bien llegan ya así al médico ¿eh? en fase enfermedad de Alzheimer le ve moderada ¿no? y aquí están los índices de demencia que hemos visto al principio en la diapositiva al principio 0 que es normal el 0,5 que es el DCL con probable demencia y luego el 1,2 y 3 que son leve, moderada y grave ¿ok? entonces nosotros lo que proponemos lo que proponemos porque además hemos tenido la suerte puede ser alguna manera de descubrir eso ¿no? que en sangre los niveles nosotros detectamos esto ¿no? vemos haciendo las pruebas estamos viendo que es capaz de distinguir esta fase de esta otra ¿de acuerdo? entonces el tratamiento que proponemos pues lo mismo ¿no? ahora mismo vamos a tener que empezar con afectados en fase leve moderada pero los afectados cuando hablas con los neurólogos que siguen que colaboran con nosotros y que además han hecho lo mismo que hicieron Alzheimer es decir seguirlos clínicamente y luego sus señores o señoras han dado su cerebro al banco de cerebros y lo estudian y es lo que ven es hay seis estados de neurodegeneración que están aquí abajo ¿eh? son imágenes del cerebro con los seis estadios de neurodegeneración que también se deben a unos alemanes que llaman Braque y Braque en un matrimonio pues bien la inmensa mayoría me dicen llegan en un estadio último en el estadio 6 ¿eh? en este estadio pues como está así dicen pero excepcionalmente nos llega gente así en estadio 5 entonces nosotros lo que proponemos es pues hacer los tratamientos aquí como es lógico hacer los tratamientos en la fase en la que preclínica del Alzheimer donde haya por ejemplo el que quiera decir bueno que existen posibilidades pues haces la prueba etc y ves que además de haber un cierto deterioro en los niveles de beta-amiroil que dicen que haya que tratarse pues tratamos entonces ya las conclusiones obstáculos a superar para acabar con la enfermedad pues la primera como es lógico detectar la enfermedad alcalde tempranamente ¿no? acudir al médico cuando se sospeche de un mínimo deterioro cognitivo entonces ya que la medicina familiar médica de familia fuera el que le diagnosticara realmente ¿no? los test que hacen luego no se envía al especialista en vez de que llegue al especialista que ya llega lo antes posible hay algunos que ni siquiera llegan al médico que son los que entrevengan las estadísticas hacer revisiones cognitivas periódicas a partir de los 75 años hacer análisis de los niveles sanguíneos de abeta a partir de los 50 a 55 para ver cómo van es decir si sigue todo normal o si sigue todo normal pero si aumenta ¿verdad? si cambia pues ver igual que ocurre con este error o con otras cosas ¿no? con un ácido úrico y también otras constantes que se saben que pueden estar implicadas ¿no? no solamente los beta-aniloides que ya es específico sino también como la cisterina la COE la hormonaciloidea y en algún caso pues por la neuroimagen si hay por lo mejor la neuroimagen pues te puede dar alguna pista ¿no? utilizar la resonancia magnética por espectroscopía o el P eso es siempre difícil porque suelen ser pruebas carísimas ¿eh? el P no cuesta menos de 3.000 euros y la resonancia es difícil que cuesta menos de 150 y para el tratamiento para acabar con la enfermedad alzheimer pues aplicar un tratamiento específico lo antes posible en la fase prodromica para que así no haya alzheimer ¿eh? se lo hacemos en la fase prodromica y además es un buen tratamiento incluso es posible que los tratamientos actuales aplicados antes tuvieran fueran más eficaces de lo que son hoy en día y por supuesto nuestro deseo es aplicar una terapia preventiva cuando esté disponible para ser nuestro trabajo este es el equipo de de la Cronbiotec una fotografía que hicimos el año pasado ahí dentro dentro del Castillo de Barra muchas gracias aplausos 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 si alguno quiere hacer una pregunta si por favor si cuando hicieron normal es que papel desempeña el beta-amiloide este dentro del metabolismo de la neurona para que para que sirve la neurona se piensa que es que no tiene función sino es tóxico es muy tóxico en la neurona a lo mejor fuera del cerebro el beta-amiloide es tóxico en las neuronas de cualquier especie incluso moscas que se hacen transgénicas que se hacen producir beta-amiloide es como un desecho tóxico es algo así como yo lo comparo un poco esto como por ejemplo al ácido úrico el problema de gota del ácido úrico el ácido úrico es un desecho del metabolismo de las proteínas y ese ácido úrico que está ahí circulando y puede tener ciertas propiedades como antioxidante etcétera ¿qué ocurre? que acaba de puede llegar a depositarse normalmente en la articulación metotasofalángica del primer dedo o en vainas o en lesiones que hayan fastias etcétera y ahí produce ese depósito produce un dolor intenso que es la hoja o sea aquí el depósito tiene lugar en la corte del cerebro no sabemos por qué de una proteína que sabemos que se produce mayoritariamente en el cerebro pero también fuera del mismo ¿y el tema de la sin virtud? porque hay personas que con la edad se les manifiesta y otras no es lo que no te he dado de... es multifactorial entonces una de las cosas que a mí me gustaría hay quien piensa que si todos viviéramos lo suficiente acabaríamos sufriendo Alzheimer pero yo no creo eso yo creo a mí lo que me gustaría saber es que nunca sufriría Alzheimer porque esos son los genes de protección de hecho la PoE2 lo que ven es que se retrasa por ejemplo así como la PoE2 cuando la adelanta la enfermedad la PoE2 la retrasa los que tienen la PoE2 pero hay muchos genes estos son algunos que se han investigado pero hay muchísima muchísimo muchísimo trabajo por hacer yo una felicitación ya acabo y a su vez una duda que viendo la tabla esa que nos has enseñado de la cantidad de ensayos que se están haciendo en la fase 1 en la fase 2 no sé qué la verdad es que una empresa o una iniciativa que haga con esa que damos lo que da y ser competitivos con esa competitividad tan enorme y un tema de tanta impacto social primero hay que felicitarlo que estéis en ello y parece que con algunos resultados realmente impresionan un poco porque ahí hay mucho competidor me da la sensación nosotros vamos a la pie ¿eh? ¿vale? sí, por favor ha dicho que la firme en uno de sus tipos se manifiesta entre los 35 y 40 años y sería conveniente hacerse algún tipo de prueba pues un problema de esta edad para saber hoy por hoy no lo recomiendo yo no lo recomendaría primero porque las pruebas genéticas no te aseguran al 100% que vayan a padecer antes un 50% de posibilidades no, es una prueba genética en el caso porque el gen no basta con tener el gen que esté alterado sino da falta que esté activo ese gen alterado entonces tener un gen no te asegura ¿vale? y si además no tiene tratamiento es que va a crear una angustia a una persona de 30 esa edad ¿no? ¿estamos? va a crear una angustia que por vida de tener mutado el gen de la PP o el de la prescribina ¿estamos? yo no lo recomiendo no lo recomendaría otra cosa es que haya tratamiento por supuesto ¿cómo no? así aplicamos el tratamiento antes de que haya ningún síntoma ¿ok? bueno Manolo primero muchísimas gracias creo que un poco lo que decía José Antonio es un inmenso placer que nos hayas contado esto y mi pregunta es muy de muy sencilla porque yo esto no entiendo mucho pero si me llama la atención ¿tiene algo que ver o se sabe algo si la alimentación de una persona en su vida puede favorecer retrasar ayudar corregir o es simplemente no entiendo aparentemente no hay datos confinientes en el una de las pruebas del colesterol etc no hay no hay realmente no la alimentación no es un problema de edad no es un problema de razas no tiene cualquier raza cualquier tipo de alimentación es un problema asociado a la longevidad ¿y habéis visto que digamos no lo parece más o menos asiáticos o personas de terraza negra o es algo no se sabe siquiera no de hecho es una de las cosas que yo pensaba en qué sitios hay menos y tal no he encontrado ningún sitio donde epidemiológicamente haya menos si sabes en sitios donde epidemiológicamente hay más pero no es porque la alimentación sino por la genética por la genética porque hay lugares donde hay consanguinidad y tal entonces hay determinados sitios en México y la última pregunta si se me permite un segundo ¿la comunidad científica maneja una fecha para poder tener algo que resuelva esto? o sea resolver vamos a ver los que están en fase 3 yo creo que dentro de un par de años eso estará en el mercado ya lo que no sé lo que no estará quizás a lo mejor en el mercado para todo el mundo porque eso lo tiene que pagar también la seguridad social de ese tipo de cosas ¿no? pero vamos en Estados Unidos casi con toda seguridad yo cuando estuve hace un poco en la terrasa ya en primera página que están en fase 3 con el anticuerpo con uno de los anticuerpos anti-vetamiloide ¿no? que además ahora se han asociado o sea que para estar en el mercado eso me lo hace presuponer porque se han asociado a las telas más grandes ¿no? Pfizer Johnson Johnson se han ido ahí para llevar un anticuerpo al mercado está ya en fase 3 es el ¿está en la terapia pasiva? ¿eh? ¿está en la terapia pasiva? sí, sí, claro porque está todo todo lo que está más avanzado es terapia pasiva en vacunas hay en fase 2 distintas a la nuestra, claro ¿eh? pero la nuestra es la mejor no, de verdad no porque sea nuestra sino si no pues dice el primero aquí y luego si te vengo a los factores ¿no? es de ahí que de alguna manera la capacidad intelectual o la activación intelectual es una defensa de la verdad del Zeymen ¿hasta qué punto eso es real? vamos a ver que has hecho estudios en la tierra se da una circunstancia paradójica me baso en una publicación que leí el otro día en Neurology en la revista Neurology porque si se sabe que si tú manejas un tú manejas el músculo haces un bicestal y se mantiene fuerte etcétera la articulación bien en fin entonces con el cerebro supone lo mismo al final aunque sea alguien con el que pensamos el que no da nuestra personalidad entonces si lo trabajas el cerebro pues es bueno bien pero otro día en Neurology lo que publicaban era que de la gente que tiene una alta actividad como la dejen son los más proclives a la sufrir una enfermedad ¿eh? la gente que tiene una alta actividad mental como la dejen como tengan apatía como tengan en poca cara de un hijo ¿vale? ¿tienes un porqué? porque eso hay también a mí me sorprendía los casos que yo conozco son gente muy inteligente gente que yo he admirado desde mi propia madre es que eran mi jefe donde cuando yo terminé los estudios de la universidad todo el mundo lo conoce ha sido rector de esta universidad ¿eh? pues está con un afectado yo soy de los más inteligentes que yo soy de los más inteligentes Ángelo soy de refaz al gerente de la FEDAL que acompaña a Pilar Chá y sé de esfuerzo que estáis haciendo sobre todo por el tema de investigación que estáis llevando el esfuerzo económico me imagino que es importantísimo y perspectivas de a corto, medio y largo plazo de tener algún tipo de colaboración por parte de quien sea para que os eche una mano en todo lo que estáis llevando a cabo o sea a mí me hubiera colaboración económica decimos ya, ya, ya porque de cabeza ahí estás tú yo la verdad que esperaba este año dos cosas una primera que hubiéramos empezado ya los ensayos clínicos sin hermanos y otra es que a estas alturas tuviéramos ya el capital para salir ¿vale? pero desgraciadamente no se ha dado ninguna de las circunstancias todavía ¿vale? hay cosas por ahí por supuesto porque nosotros el exaginero pues hay que ese dinero que necesitamos pues estamos buscando por todo el mundo ¿no? que es más lógico ¿no? entonces pero hay cosas que pero no me parece que sea algo inmediato ¿no? que voy a ocurrir el pasado año esto lleva su tiempo y luego estamos en un periodo de una crisis aquí en este país tremenda luego estas cosas que yo no entiendo de macroeconomía ¿no? pero cuando vas por ahí y cuando vas a buscar dinero allí en de nuestras fronteras pues no se fían de invertir aquí porque dicen lo que invirtimos en España lo vamos a perder y luego la gente que tiene mucho dinero aquí pues tampoco lo tiene parado ¿no? no se atreven porque si a sus empresarios les va mal en vez de en la cuenta de resultados les ha ido mal etcétera no están ahí en la cuenta de los fondos entonces están parados por lo visto en los fondos y de hecho algunos de los fondos por lo que hemos hablado pues lo tienen parado no te lo dicen te dicen tenía que haber invertido tanto y van los 50 o 200 invertidos o sea eso es realmente está ocurriendo con todas las fronteras entonces pues sí la verdad que estamos estamos en peligro de muerte a ver había varias manos primero vamos a empezar allí dos preguntas una muy rápida ¿se ha detectado o se ha descrito algún caso de recuperación de gente bien diagnosticada desde que le ha desaparecido de la proteína beta-miloide aunque no se sepa por qué sí los tratan los tratamientos de esto que están haciendo hacen estas pruebas de PET y entonces ven que se va el beta-miloide y va bien la presión y luego en los modelos animales que se usan ocurre eso mismo se limpian las placas y mejoran su comportamiento etcétera los animales que utilizamos cuando nosotros nos conocen por ahí por el mundo como el laboratorio que investiga con perros se nos conoce por los otros por los razones no creo demasiado el perro es un modelo natural es un modelo natural que es sorprendente es sorprendente sorprendente porque es una amiloidosis cerebral también que acusa con demencia hay muchos menos años que los humanos y además he descubierto no hace mucho que Alzheimer y Coetáneos vieron que la tercera parte de los casos de Alzheimer son como los de los perros es decir son pura amiloides no hay los ovillos negros fribulares de taurita entonces digamos equivaldría a eso por decirlo ahora en su momento porque a mí es ortodoxo que no pero respondiendo a tu pregunta se ha visto el cambio del curso o sea es que claro que ocurre que son personas que ya están muy afectadas entonces el amiloide se va y cambia el curso lo que no se sabe en personas porque en personas no se ha tratado a nadie que tenga amiloide y esté sano eso no se ha hecho o sea que no hay constancia no hay constancia así que hay constancia de que los tratamientos quitan el amiloide y ha cambiado el curso de la enfermedad que por eso van a llegar al mercado la otra pregunta es estadísticamente se sabe que hay zonas regiones del mundo Japón incluso nuestro país donde la esperanza de vida es mucho mayor y donde además en algunas zonas se llega a centenarios con la cabeza muy sana se han hecho estudios sobre esta gente normal los que no tienen alzheimer y supongo que esa es una componente genética pero hay algún tipo de relación entre una coarición de la enfermedad con genes con sí con la miroidosis con esto esto que ocurre puede ocurrir antes o después pero sí sí o sea lo que se ve en los centenarios claro algunos se les ve amiloide pero eso no sabe que amiloide es porque eso ya hemos dicho son gente colectivamente normal etc son gente que por otros actividades otros genes que no se conocen es una historia a mí lo que me gustaría saber esa gente que llega a centenaria con sus plenas capacidades mentales para necesitar su sanidad para indagar estamos solo en la historia puede ser una componente genética sí supongo que también porque todos somos así es que los componentes genéticos hay que tener claro una cosa los árabes dicen que los hermanos como los dedos de una mano tienen la misma genética los hermanos cada 50% del padre y 50% de la mano sin embargo cada dedo es diferente cada hermano es diferente eso se debe a otro a la epigenética digamos muchos factores como la epigenética incluida la de los genes que se sienten unos genes otros se activan no sé qué unos se activan mucho otros muy poco es un tema ahí electromagnetismo a ver primero ese señor y vos sí por favor yo tenía una curiosidad que casi ha respondido antes a otra pregunta sobre la apatía ¿qué les induce a pensar que la apatía puede ser causa de esta enfermedad aparte de estas personas que han sido inactivas intelectualmente durante toda su vida y luego han parado vivencia personal de los casos que conozco afectados es lo primero ahora una vez transcurrido el tiempo es el primer síntoma es un poco decir por razones que sean como que no les gusta seguir viviendo pero no solo no solo en personas que han tenido una actividad intelectual elevada durante toda su vida sino en cualquier persona las personas que yo he conocido sean con una alta actividad o no tanta la actividad en la parte de 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 la parte ¿quiere usted? Sí pues vamos a las felicidades por los éxitos etc. y el futuro esperanzador vamos a ver en el marco general de las enfermedades semiles donde se produce un material familioidea y hablo de todas por ejemplo Freyce y Jacob se han tomado medidas en su momento referidas a la profilaxis de la sustitución de los materiales específicos de riesgo ¿no? Entonces yo para prepararme para esta charla me he comido dos medias cabezas de cordero que no sé si tiene modorra no sé si tiene scrapis lo que está claro es que me las he comido y en la línea que planta el profesor Alfon hay un refrán que dice lo que se come se cría yo lo que debería saber realmente es realmente es mal son malos los materiales específicos de riesgo o echamos la culpa a cualquier cosa llevamos siglos comiendo materiales específicos de riesgo y sin embargo las enfermedades se han descrito muy recientemente incluso el que es de Jacob aún con todo que es lejano ya es muy reciente que tiene que ver una cosa con la otra seguimos comiendo materiales específicos no soy epidemiólogo tampoco soy médico eso es en base a la epidemiología muchas de las enfermedades la peste y tal que hubo que fue aquello atroz hace siglos se acabó en base a medidas de limpieza ahora no conocemos la peste con una bacteria y eso es todo fue en base a la limpieza la peste ya tenía quiero recordar las pulgas o algo así no soy un médico la peste humana entonces simplemente la higiene hace que la gente no tenga pulgas y no haya transmisión de la peste entonces otras enfermedades que hay actualmente como puede ser la peste porcina en los cerdos la peste porcina pues se hace se toman las medidas y yo creo que está prácticamente erradicada en donde se han tomado las medidas se sacrifican los animales no se les deja salir etc en ese caso está producido con virus no es una bacteria la yersina que es en la peste humana sino la peste porcina o en la africana o en la cláxina todo eso es lo que se hace yo es que no soy no soy quien para opinar entonces no soy el cristal no obstante de lo que se come se cría ha visto que les decía que no es posible que salga pelo no pelo no y carne de la no carne que también salen las cosas de lo que aunque no coman es de eso mismo si no comes tengo el seguro no se donde andamos si si por favor yo quería hacer una pregunta hoy hace poco al doctor Blesa hablar sobre el tratamiento con enzimas sintéticas con enzimas naturales que hay de todas las investigaciones en esos ensayos que se sabe algo eso estarán ensayándolo yo ya he dicho que en eso creo que tendrá efectos secundarios en el caso de algún fin donde se ensaye ojalá a mi me encantaría que se cura el Alzheimer incluso aunque no sea con mi propuesta lo que quiero que se cura el Alzheimer y entonces me dedicar a investigar la enfermedad que hay que curar ¿qué se puede hacer? no puedo me parece muy bien pero no creo y por hoy no hay datos científicos que demuestren que eso hace algo realmente las medicaciones que has dicho que van a salir al mercado ¿en qué periodo? ¿en cuánto tiempo? espero yo que en dos años estará ya alguna en el mercado estará en fase 3 depende de lo que en dos años en el 15 yo creo que ya estarán en el año 15 estarán creo que estarán ya en el mercado y una última pregunta mejor antes en el año 15 y una última pregunta para por ejemplo cuando vosotros pensáis en preparar los ensayos en humanos y en todas estas cosas ¿qué requerimiento estáis pensando para esos ensayos? o sea ¿por qué has dicho por ejemplo se exigen que sean personas ya detectadas? sí no se exigen vamos a ver esto lo hacen especialistas neurólogos que te ayudan también unas empresas que se llaman CRE o que les llamamos que es Clinical Research Office o bien Contract Research Office o sea, oficinas especializadas en ensayos clínicos y cosas así bien, entonces pues se lo ven ellos con nosotros porque aunque yo no sea especial no soy un médico soy el científico y tal me gusta conocer eso y yo aprendo mucho de ellos espero que ellos también aprendan de mí entonces por ejemplo en los ensayos clínicos que vamos a hacer en fase 1 van a recoger personas mayores de 50 años que estén en fase leve o moderada es decir que te van a dar el Minimental S que te dan una escala estén entre entre 24 y 25 ¿enero cognitivo leve? no, no, no leve moderado yo creo que está por debajo de 22 entre 15 y 22 porque lo otro es lo que hacemos con los CIS los CIS de terreno cognitivo son entre 22 entonces hacen eso en fase al Minimental pero luego hacen otras pruebas también neuropsicológicas que hacen que hay otras en Alasco ellos hacen las neuro en fin hacen muchas pruebas neuropsicológicas entonces es porque estudian la actividad de cualquier parte del cerebro ¿no? y una última que hay otro entonces y entonces se hace eso hace falta que no tengan otras enfermedades concomitantes ¿no? que puedan ser seleccionadas sí hay unos criterios si la persona que pasó por aquí le hace una neuroimagen ¿vale? etc esto son cosas sorprendentes ¿eh? mi madre por ejemplo no hubiera entrado en los estudios que estaban haciendo y yo sabía que tenía el CIS pero no hubiera entrado no daba la neuroimagen no le daban tenía una neuroimagen normal o sea así es la historia así es la investigación cuando te vas unos criterios tienes que cumplirlos porque si no esto es matemática la ciencia que acabo es la matemática es la más es la más pura después es algo que está acercarse lo más posible a la matemática ¿no? la última la interferencia con otra con radiaciones bueno es que hace poco oí que podía haber una cierta interferencia con radiaciones tratamientos radiológicos que se habían hecho en la persona en el paciente anteriormente así que ya sí, sí por ejemplo no necesito si están con tratamientos o sea no puede reclutar para un tratamiento de esta molécula alguien está ensayando otra o si por ejemplo ha tenido pues eso eso se descarta esas personas no se hacen está más alguien que se haya hecho el PET ¿no? por ejemplo por ejemplo que ya has tenido tratamiento de cáncer tratamiento de melanoma no, no cualquier tratamiento que haya hecho una tratamiento de cualquier otra enfermedad que tenga una radiación permanente o sea descarta pero agrava la enfermedad criterios de exclusión no se sabe pero es un criterio de exclusión porque tú tienes que homogenizar es que es muy difícil esto es muy complicado entonces tienes que hacer las cosas para que cualquier o sea para poder si ponen muchas cosas diferentes va a ser estamos incluso con poblaciones muy grandes entonces ahora vas buscando una población relativamente pequeño porque ahora se busca todos días y como población cada vez más grande etc todo eso se verá pero más adelante si todo eso influye porque eso ocurre sobre las investigaciones que hacemos cuando tú ves una determinada has hecho un analito y ves este análisis que esto da por aquí muy alto muy bajo buscas que pasa en esa persona entonces tratar de ver que que si tal que si estás constante que si tal entonces acabas descubriendo cosas nuevas es muy interesante os puedo adelantar que por ejemplo los tratamientos que están haciendo con algo parecido o sea la vacuna va a ir bien no solamente para la Alzheimer sino también para otras cosas porque los tratamientos que actualmente con anticuerpos han visto por ejemplo los que hacen un anticuerpo de los que producirá nuestra vacuna que se cura una enfermedad del ojo que es la degeneración macular pues se cura los que tenían degeneración macular que entraron a los estudios vieron han visto eso anda pues se cura eso lo cura eso realmente se cura si hay una pregunta sobre la situación actual de la prevención por ejemplo a día a día hay un paciente un paciente no una persona de 60 años que acude al médico de familia pues tengo problemas de memoria y la contestación es que están bien que van a hacer un análisis de beta o que hacemos el test de un psicológico por donde se empieza un poco con la salud si habría que formar que se hiciera hombre a veces si el médico de familia conoce al familiar a lo mejor por eso los médicos de familia antes eran muy conocida al paciente cuando ya se la por la corte ya se había la persona ocurre ahora ahora habría que hacer los test es lo que yo creo pero se suele hacer porque se hace o por realmente se piensa mucho habría que obligarlo o sea como está la situación económica realmente se manda solo situaciones porque el coste es más alto que pasa igual que con el PSA o la fruta te lo mandan de vez en cuando pero no sé si te lo manda ya cuando te ven que realmente y no te conocen al médico yo lo que propongo es cuando se haga quejas y tiene unas pequeñas preguntas para ver si hay que ya seguir haciéndole los test ¿no? por ejemplo eso lo que haría yo si fuera pero se supone que estando sin otra fase de 60 años en los cuales no es ni fe ni siquiera lo mejor por supuesto entonces es que hay gente que llega es que es que es la historia de los antes al principio del siglo XX en la época en la época de de Cajal pues eso la longevidad estaba prevista estaba por las de los 60 años pero ahora estamos en los 80 y antes una persona de 60 años era una persona bastante mayor si lo veía mayor y ahora una persona de 60 años es un niño es un crío es una cosa hay gente de 80 años que es tremendamente joven realmente ha cambiado mucho la historia con la alimentación bueno pues si a nadie más se le ocurre ninguna pregunta agradecerle al profesor Sarasa que haya venido y a la TNEO que nos ha invitado muchas gracias gracias